¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en la tienda de Costco aquí en Polanco y quiero mostrarte muchísimas novedades. Como esta hermosa linterna de Mickey Mouse, la vas a encontrar en color rojo y en color plata. Tienen luz LED. No te muevas de tu lugar y comenzamos. Voy a acercar un poquito más para que puedas ver este efecto de Mickey Mouse. Mira lo que llegó a la tienda. Este hermoso paquete de tres figuras festivas. Están muy bonitas. Esta que es en color rojo tiene a un muñeco de nieve. Te voy a mostrar en la caja los demás modelos. Están muy bonitas. Vienen tres en el paquete y tienen luz LED. El precio es muy accesible. Y ya llegaron a esta sucursal estas cajas musicales que además también tienen movimiento. Tienen galletas. Son 250 gramos. Las vas a encontrar en color azul con dorado, en color verde con dorado y en color rojo. Estas cajas son perfectas para que puedas dar un lindo regalo. Bien llegaron estos tazones festivos. Son nuevos. A mí me gustaron muchísimo porque lo vas a encontrar en dos colores distintos. Este es en color rojo y te voy a mostrar otro que viene por aquí. Mira qué padre está. Están perfectos para los regalos de esta Navidad. Y mira lo que me encontré por aquí. Estas decoraciones navideñas que son de chocolate y tienen 915 gramos. Mostrarte este juego de 6 tazas que están hermosas. Tienen muy buen tamaño y cada una tiene un diseño diferente. Son en color blanco con azul y también las vas a encontrar en color negro. Están muy bonitas. Les ponemos un 10 de 10 y el precio es súper accesible. Creo que es un precio bastante accesible. 359 pesos por este juego de 6 tazas. La verdad están muy bonitas. Y mira aquí se ven en color negro con blanco. Están padrísimas. Vamos a seguir viendo. Llegó a esta sucursal una hermosa cafetera. Es de acero inoxidable y tiene una capacidad de 60 tazas. Estas cafeteras son perfectas para los negocios, para los restaurantes, incluso también para tu casa. Está muy linda. Aquí te la muestro y vamos a ver el precio. Todavía podrán encontrar en la tienda estos hermosos huecos. Vienen 6 en la caja, hay en este color y en color gris. Aquí te los muestro y vamos a seguir viendo. No te muevas de tu lugar porque hay muchas cosas lindas que quiero mostrarte. Bien llegaron estos platos que son de base. Están en color dorado y en color plata. Vienen 4 en el paquete y son de acero inoxidable. Vean estos cojines que son para descanso. Están muy padres, definitivamente tienen una calidad excelente y sus medidas son de 57 x 43. Me encantó muchísimo su suavidad y están muy pachoncitos. Vas a poder descansar muy a gusto. Hay 4 colores distintos. 4 en la tienda. Voy a la tienda. Este calentador que también es un ventilador es personal y vienen dos piezas en dos piezas en el paquete. Un descuento de 300 pesos vamos a encontrar este calentador y ventilador para habitación. Está muy lindo. La verdad yo creo que salen muy buenos. Si ustedes ya lo compraron por favor compartan en los comentarios qué tal ha sido su experiencia con estos ventiladores. Matel nos trae este juego de cartas que es clásico. La verdad está muy bien porque aquí puedes reunir a toda tu familia, incluso a tus amigos y pasar una tarde maravillosa. Aquí te lo muestro y puedes poner pausa para que veas mejor la información. Mira la tienda. Mira estas faldas que son de mezclilla están padrísimas. Hay dos colores diferentes y mira viene abierta de la parte de enfrente. Se ve muy linda. Me encantó y te voy a mostrar el precio. Creo que valen muchísimo la pena. Y llegaron a la tienda también estos conjuntos de tres piezas son de la marca Fila. Están muy padres. Son para los niños y hay cuatro colores distintos. Vamos a verlos. Música 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 Me llevaron a esta sucursal los pantalones deportivos para las niñas y los niños. Hay en color verde, en color azul y en color rojo. Aquí te los muestro están muy padres y están calientitos. Música 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 y que están consintiendo a los niños mira que bonitas están estas chamarras esta es de Mario Bros y te voy a mostrar otra que es de Cars definitivamente están padrísimas con un descuento de 100 pesos vamos a encontrar estas chamarras que son para caballeros son perfectas para estos días de frío y las vas a encontrar en dos colores distintos te la voy a mostrar muy bien así que no te muevas de tu lugar hay en color azul y en color verde voy a mostrar la chamarra viene con sus bolsas las bolsas tienen cierre la verdad están muy bien están calientitas y con el descuento de 100 pesos creo que el precio queda muy accesible vamos a ver estos suéteres que son para caballero lo vas a encontrar en color gris y en color azul y ahorita vas a encontrar en todas las tallas y también vas a encontrar estas hermosas sudaderas para caballero las vas a encontrar en tres colores distintos aquí te las voy a mostrar y también te la voy a mostrar completita para que puedas ver cómo viene esta hermosa sudadera con misSubturmá mira ¡Suscríbete! quiero mostrarte estos chalecos que a mí en lo personal me gustaron muchísimo son de caballero también tienen pana en la parte de arriba y mira por dentro como vienen, sí que están calientitos y me gusta la combinación, hay dos colores diferentes te los voy a mostrar y vamos a ver el precio aquí está el otro chaleco, en la parte de arriba viene en color negro está padrísimo también, aquí tienes dos opciones para que puedas elegir y con esto me despido, no olviden dejarme sus comentarios una manita arriba, suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí y no olviden compartir este vídeo yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!